Top, siéntete cómodo, siéntete top, presenta las jugadas top del partido. Este es el resumen perfecto, ese pelotazo largo que manda desde el fondo Casanova, es lo que primó en el encuentro, que prometía un montón al minuto, mira. Con la entrada de Ángelo Enríquez. Había ganado ahí la Rivey, la posición a Pepe Rojas, salió la pelota hacia el área chica, creo que da en la espalda de Pepe, y no llega a definir bien Ángelo Enríquez, que fue en realidad la única que tuvo, fue el sacrificio, jugando casi todo el partido puntero izquierdo. Este es el minuto 33, no llega Cerda, el tiro libre de Gonzalo, Espinosa no alcanzó a cerrarse lo necesario. En este resumen, aparecen tres llegadas de Gonzalo Espinosa, de tiro libre, esta. Sí, hay Pepe Rojas. Estaba muy enojado con Fabián Cerda. El intento es de Parra, la más peligrosa de Curicó en el primer tiempo. Sólido de Paul, como siempre, no tuvo mucho trabajo hoy. Lo dicho, Gonzalo Espinosa, pierna derecha, y el palo salva Fabián Cerda. No era fácil lo que hizo Gonzalo Espinosa, cómo baja esa pelota. Estuvo bien, ha mejorado mucho su pelota para Gonzalo Espinosa, cada vez más preciso. Hoy sin suerte, este tiro en el palo, y sobre el final casi nota un golazo. Tiene otra más, Universidad de Chile, en el segundo tiempo. Con esto, aquí está muy bien Cerda, ahí. Es Cerda. Es Cerda. Se escucha la mano de Cerda. Pues no hay una cámara que aclare tanto acá. Sí, no, pero ahí se ve. De hecho, lleva los brazos atrás, Betchol. Y bueno, dos veces entonces, Fabián Cerda evita el gol de Universidad de Chile. Segundo tiempo, minuto nueve, mejoró, levantó el equipo de Palermo en el complemento. Pero es un cambio temprano, el ingreso de Sebastián Jaime. Tiene esta, Castro. Ahí está, la salvación. Buena jugada de García, el venezolano. Aquí fue el único error de Casanova en el partido. Salió, creo que, demasiado, considerando que estaba todavía lejos de generar algo de peligro. Hace ese espacio. Se genera en la defensa, pero después tampoco tenía tanto ángulo. Tenía que hacer un tiro muy preciso. Lo intentó. Se fue desviado. Y hasta el minuto noventa y cuatro, que no tuvimos otra peligrosa. Era un golazo, ¿no? Pero retrocede muy bien Cerda. Y evita lo que pudo ser la victoria azul. La agonía. Factor Cerda con sus atajadas. Factor con sus llegadas, Gonzalo Espinosa. Se mantuvo el cero, el mensaje de Eduardo Gamboa. Partido que tuvo apenas dos amarillas. Y sería nomás, sin goles. Buenas tardes, muchas gracias, primero que nada, a la gente que votó por mí. Y a la gente que me está viendo en la casa, a los amigos, a los familiares. Bueno, creo que es un presente difícil. Pero estos últimos partidos los hemos sacado adelante con un equipo muy unido. Y está enfocado en ganar estos últimos partidos que nos quedan. Físicamente, ¿cómo terminas? Porque tiende a ser uno de los primeros cambios, sobre todo por el sector derecho. Sí, obviamente me desgasto por el compromiso de ataque y defensa. Pero también la entrada de Cristian puede ser un revulsivo, un cambio que le dé otra aire al equipo. Tiene mucho diálogo con Matías. Estamos acá cerca y lo escuchamos. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te inculca? O sea, me ayuda obviamente que él tiene una experiencia muy grande en el fútbol. Y obviamente me ayuda al posicionamiento más táctico que tengo que realizar. ¿Qué esperas? Queda un partido y de ahí más tu carrera. ¿Qué es lo que visualizas al futuro? No, como lo dije la otra vez, ir paso a paso. Nos queda el último partido, que es la última final. No sé los otros resultados, pero debería seguir en nuestras manos. Y de ahí a tratar de seguir ganándome el puesto aquí en la UF. Simón, felicitaciones. Fuiste elegido el jugador experto y hice el partido. Muchas gracias. Quería enviar un saludo a mi familia y a mis amigos que están ahí viendo. Bueno. Buenas tardes. Sí, creo que fue un partido muy parejo. Por el momento ellos no estuvieron la pelota. Creo que es un mérito de ellos. Pero nosotros también cerramos bien los espacios. No hubieron llegadas tan peligrosas de ellos. Por ahí nosotros pudimos, en el primer tiempo, ponernos en ventaja. Pero creo que con un gol se manejaba de mejor manera el partido. Por ahí cuando entró Walter, intentamos de buscar más profundidad. Nos resultó. Y nada, es un empate. En un partido que tenía muchas emociones. Tenía mucha presión para los dos equipos. Así que, nada, hay que seguir mejorando. Creo que veníamos muy bien. Hoy fue, como te digo, fue un partido difícil. Pero subimos contra, restar las virtudes de ellos. Sufrir hasta el final. En el último partido hay que asegurar la categoría. Sí, sí. No ha sido fácil en todo el año. Ya llevamos dos años peleando todo esto. Pero tenemos la convicción que lo vamos a sacar adelante. Y seguramente en el otro partido tenemos que ir con todo para poder llevarnos los tres puntos. Y seguir peleando el acceso a Copa. Gonzalo, hace pocos instantes se habla ya que la llegada de Martín Lazarte a las selecciones es un hecho. Tú lo tuviste a él como entrenador. ¿Crees que es una persona que tiene las condiciones hoy día para asumir tal desafío? ¿Y cuál crees tú que es el máximo potencial o la gran virtud que tiene él para asumir la selección? Sin duda, siempre lo he dicho. Creo que Martín es una persona muy capaz. Que tiene una capacidad de manejo de grupo que seguramente le va a caer bien a la selección. Es un tipo que sabe mucho. Que es muy serio para trabajar. Y nada, yo con lo que viví con él sé que le va a ir bien. Y de antemano le deseo lo mejor. Siempre todos los éxitos para él. Gonzalo, felicitaciones por el partido también y por tu rendimiento. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a mi papá que está de cumpleaños. Sin nada, enviarle un gran abrazo. Espero que disfrute mucho y decirle que le amo mucho. Bueno, la verdad que buenas tardes. Veníamos en un bajón futbolístico importante. Una cedilla de resultados negativos y era una final para nosotros. Lo enfrentamos de esa manera. Lo jugamos de esa manera. Y bueno, pudimos volver por lo menos a la solidez defensiva. Que no nos marcaran. Nos venían marcando por ahí goles. Y eso es lo que nos venía costando los partidos. Siempre remando de atrás. Se hacía difícil. Y hoy pudimos estar en partido constantemente. Fue un partido muy parejo. Tuvimos chance los dos equipos. Y bueno, estuvimos cerca por ahí de dejar esos tres puntos que nos dan un poquito de aire de cara a esta lucha por el promedio. Que nos tiene complicado a nosotros. La UBA, Serena y a varios equipos. ¿Hicieron algo en especial desde lo emocional, desde el grupo esta semana? No, no. Es un grupo la verdad que trabaja mucho. Un grupo que se brinda, que se entrega. Que no lo venían acompañando los resultados. Que se habla muchas cosas. Pero es un grupo que siempre que tiene que salir a dar la cara y a responder lo hace de buena o de mala manera. Nos brindamos por completo. Y hoy quedó demostrado. Sacamos un punto que por ahí mucho que no nos sirve a ninguno de los dos. Pero de cara a la forma que se enfrentó el partido creo que mejoramos mucho. Hablas del promedio y mencionas a otros equipos. Y es algo que afecta en lo emocional. ¿Cuánto a ustedes les toca tener que convivir con un resultado pensando en que el promedio está ahí, presente. Y que claramente tiene repercusión en ustedes. Sí, juega. Que queramos o no es algo que está en la cabeza. Nosotros pensamos y peleamos todo el torneo por otra cosa. Por el tema de entrar a las copas. Y hoy en día estar enfrentando esta situación por los malos resultados. Por la seguida de malos resultados. La verdad que duele estar pasando por esto. Pero tenemos fe de que lo vamos a revertir. Y que vamos a mantener la categoría. Y si Dios quiere podemos entrar a una copa. Franco, felicitaciones por tu partido y también por la vuelta a las canchas. Vale, muchas gracias. Jago mandarle un saludo a mi vieja, a mi hermano, a mi novia. A toda la gente que sufre. A mi hijo que sufre por nosotros. Y que en estos momentos complicados la pasa mal. Todos los esfuerzos son para ellos. Así que les mando un abrazo grande. Buenas tardes. Gol de la Serena. Y bueno, terminamos nosotros acá. Un empate. Ahora nos enfocamos en calera. Así que esperar también el otro resultado que se den a favor de nosotros. Para poder estar tranquilo y quizás por ahí salvarnos. ¿Lo dice así como el sentido del promedio? Obviamente. Obviamente. Estamos viviendo una situación en la que no es cómoda. No estamos tranquilos. Y bueno, los resultados de los otros equipos también no influyen. ¿Qué hicieron para ti? Por hoy día quizás mostrar otra imagen. Lo destacaba Franco. No recibieron goles. Se vieron quizás más sólidos desde el punto de vista defensivo. Pero quizás faltó convertir. Claro. Hoy se vio distinto el equipo. Desde atrás. En cuanto a la salida. Siempre quisimos salir jugando. Siempre quisimos jugar. Tuvimos la ocasión más clara que fue la de Fede. Pero bien. Algo positivo que en estos últimos dos partidos los puntos son importantes. Y bueno, hoy en día sumamos uno y ahora nos toca enfrentar a Calera. Les queda el partido precisamente con Calera. Pero debo preguntarte, al igual que Gonzalo, tú fuiste dirigido por Martín Lazarte. Ya es inminente que va a asumir en la selección. Tuviste una relación también especial con él. ¿Cómo evalúas esta llegada de Martín a las elecciones? ¿Cómo tú lo evaluarías como jugador hoy día a este entrenador? Es un entrenador que por algo llegó hoy en día a la selección. En su momento también sonó. Y bueno, hoy en día se cierra esto que estás diciendo tú. Es un gran entrenador. Que me llame. No. Le doy todo el éxito. Que sea lo mejor para nuestro país. Para nuestra selección. Para los jugadores que convocan el grupo de la selección. Y que todo sea, todo suma para Chile. ¿Cuál crees que es su mayor virtud? La exigencia. La verdad que exige mucho. Un entrenador muy correcto. Muy cercano al jugador también. Entonces, le deseo lo mejor. Fabián, muchas gracias. Y que tengas buena preparación. Un saludo para mi hijo. Hijo Facundo y Ian. Mis dos hijos que están acá conmigo. Mi madre. Y Facundo que el día viernes está de cumpleaños. Cumple siete años. Que lo amo mucho. ¿Tiene regalo ya? Muchos regalos. La verdad que son mi todo. Por ello lucho día a día. Por ello me saco la mierda todos los días. Para que tenga lo mejor hoy en día. Acá están los números. Más tiros al arco Curicó. Pero más tiros totales de Universidad de Chile. Que recuperó mucho más el balón. Terminó dando más pases Curicú unidos. Fíjate. Hubo 12 y 14 faltas. Dos amarillas las dos para la U. En un partido bien bajo. De poco vuelo futbolístico. Bosé Yuri González. Osvaldo los amonestados en este match. Donde estuvo más la pelota. Nadie. Mitimota. Minuto. 25 por Nuka. La tenencia de balón.